Decide que si se ponga el plus, boludo Y juegación en los golpes Yo me voy a responder que no puede Porque tiene un problema en la play O no sé ¿Qué problema tiene? El problema tiene en la cabeza Ya se subió el clip Decime que sí, ya me No, todavía no Ya tengo 126 millones, eh ¿Quién se juega en Fortnite? Amigo, no, ni en vez Estoy juntando plata ¿En el GTA? ¿Qué dijo me dejo? A ver si ya se subió Dale, dale, que se suba el clip, amigo Quiero verlo El grito que pegaste encima fue God Pegué el grito cuando me di cuenta De que ya estaba terminado Se manchó todo tu auto Está re naranja ¿Eh? ¿Qué dijo? Sí, a la izquierda, boludo, mirá Es verdad ¿Quién le puso queso? Bueno Comió dos arestos Comió este... ¿Por qué hay tanta gente? Chisitos Bien, procesando, ahí está Maneja en primera persona Maneja en primera persona Maneja en primera persona Maneja en primera persona Bueno, bueno Primera persona, primera persona Esquivo, esquivo Derecha Izquierda Izquierda Uff, no doblo Buah Me giocava un NPC Chau, vichero No Mandalo, chau i Nos dicen Te Que Que ¿Eh? ¿Tú, no? ¿A qué Tú, no, 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 no. El choro se está tirando Mandalo, mandalo, hijo de p***a I lo mando, I lo mando Amigo, ¿por qué no les sacaste vos, clip, boludo? que le sacan foto a mi auto? amigo le sacan foto a mi auto la concha de madre no te di permiso uh se la pegue a otro se la enoja se la queria dar le queria pegar la piña a otro a un chabon y le pegó una chabona muy bueno el clip boludo lo hubieses sacado vos clip lo saque clip ah bueno subilo pasalo bueno